Alan Romulus debuta como la número uno de la taquilla semanal en Estados Unidos y logra récords de recaudación con 41.5 millones de dólares. Deadpool and Wolverine and Ends With Us también tuvieron buenos resultados logrando nuevos récords y complementando una exitosa temporada de verano en Estados Unidos. Alan Romulus de Fede Álvarez está logrando un buen negocio en su debut en la taquilla de Estados Unidos mientras se propone revivir la clásica franquicia. La película que forma parte de la franquicia que inició en el siglo XX y que actualmente es propiedad de Disney encabezó la lista nacional del viernes con 18 millones de dólares incluidos 6,5 millones en preestrenos para un fin de semana de estreno de 41.5 millones de dólares. Romulus también tiene el derecho de alardear de ser la película que finalmente desbancó del primer lugar a Deadpool and Wolverine de Marvel Studios. Entre las buenas noticias de Romulus es que está logrando atraer a los hombres más jóvenes además de a los hombres mayores que crecieron con la franquicia. También es otro triunfo del imperio cinematográfico de Disney y para la taquilla del verano en general. La película cuenta con una puntuación de los críticos del 82% en Rotten Tomatoes y recibió una calificación de B-Plus CinemaScore, casi la mejor de la franquicia. A Alien Romulus también le está yendo muy bien en el extranjero, con un estreno global de 108.2 millones de dólares. La séptima entrega de la longeva franquicia de Alien, novena si se incluyen los dos crossovers con Predator, se desarrolla entre los acontecimientos de Alien de Riddle Scott del 1979 y la secuela de James Cameron de 1986, Aliens. Scott es productor de Romulus. La película con clasificación R cuenta la historia de unos jóvenes colonos que se topan con una estación espacial abandonada y se encuentran con el horror de la criatura alienígena que es la estrella perdurable de la franquicia. La película está protagonizada por Kylie Spinney, Debbie Johnson, Archer Knox, Isabella Merced y Spike Fern, entre otros. Originalmente estaba previsto que Romulus se estrenara directamente en streaming y en Hulu, propiedad de Disney, pero el estudio decidió pasar a las salas de cine al comienzo del rodaje. Deadpool and Wolverine está cayendo al número dos después de dominar la taquilla durante tres fines de semanas consecutivos, pero no hay razón para sentir pena por la irreverente película de Marvel y Disney, ya que ha roto numerosos récords en su camino al ubicarse ahora como la película con clasificación R más taquillera de todos los tiempos en la taquilla mundial sin ajustar por la inflación. Dirigida por Sean Levy y protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, Deadpool and Wolverine alcanzó su último hito el 15 de agosto después de superar a Joker y terminar el día con una recaudación global de 1,086 millones de dólares. La tercera parte está en camino a recaudar poco más de 27 millones de dólares este fin de semana, lo que la llevaría a una recaudación en Estados Unidos de alrededor de 545 millones de dólares. En tercer lugar se encuentra la adaptación cinematográfica de Sony y Waitfair Studios de la exitosa novela de Colin Hoover, It Ends With Us. La película protagonizada por Blake Lively recaudó 24 millones de dólares este fin de semana para un total en Estados Unidos de 97.7 millones de dólares. Muchas gracias a nuestros seguidores de Patreon, ya que su apoyo nos estimula a seguir brindando mucho más de nosotros. ¡Estuvo con ustedes su amigo de siempre, Francisco Maldonado!